Danci, vamos, dale. Danci, pirulantes, gozalí, danci. Un día pasó en el cuarto de casa, me dieron de comer. De ver si yo me lo hacía, me puse un cico, me puse un tonto, me dio un beso. Hermana, tuve, mi la loca y perdí. Nada, vamos a jugar yo fui a China. Yo fui a China, a ver lo que era China, todo era China, palito, palito, China. Yo fui a Japón, a ver lo que era Japón, todo era Japón, palito, palito, China, Japón. Yo fui a España, a ver lo que era España, todo era España, palito, palito, China. Japón, España Yo fui a un lado A ver lo que era un lado Todo era un lado Palito, grito, China Japón, España Un lado Yo fui al otro A ver lo que era el otro ¡Yo voy a cantar! Yo fui a China A ver lo que era China Todo era China Palito, grito, China Yo fui a Japón A ver lo que era Japón Todo era Japón Palito, grito, China Japón Yo fui a España A ver lo que era España Todo era España Palito, grito, China Japón, España Yo fui a un lado A ver Vamos rápido